Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El video del día de hoy es un tema que surge a raíz de un sueño. El fin de semana me levanté y dije, tengo que contarles lo que soñé, porque además es un tema que desde hace mucho tiempo quiero tratar con ustedes. Y simplemente porque cada vez que les digo a las demás personas que estudié literatura, me preguntan, ¿qué? O sea, ¿estudiaste las letras A, B, C, hasta la Z? Cosa que en un principio me hacía como mucha gracia y de repente dije, ok, ya, basta, basta. Con su chiste no es gracioso, pero precisamente de eso se trata el sueño, la razón por la que decidí estudiar literatura. Provengo de una familia de tres, mi mamá, mi hermano Jorge que es más chico que yo, y yo. Una mamá soltera que ha trabajado toda su vida y que trabajó toda su vida por darnos a mi hermano y a mí lo mejor, por esforzarse ella para que nosotros tuviéramos y nunca nos faltara absolutamente nada. Y creo que esa era como que una de las principales razones por las que cuando estoy en tercero de prepa, que es cuando decides el área a la que te vas a ir, porque ya es un paso antes de la universidad, no tenía yo muy claro qué era lo que quería estudiar, o más bien, sí lo tenía claro y no me atrevía a decirlo. Yo sabía desde siempre que me encantaban los libros, porque como ustedes saben y se los he platicado en algún video, en mi casa siempre se leyó, mi mamá cuando yo era chica estaba como en muchos clubes de lectura, mi abuelito que fue una de las personas, o es una de las personas, aunque ya no está, más importantes en mi vida, era no solamente un gran lector y muy estudioso, sino también un gran escritor, un escritor prosaico, como él se consideraba, mal hablado, irreverente, extremadamente divertido. Primero, mi tío Paco Personal, para que me entiendan. Y obviamente yo sabía desde siempre que me gustaban los libros, que me encantaba leer, pero como que no encontraba yo la carrera adecuada para elegir, y no estaba yo tan segura de querer estudiar nada relacionado con los libros. Como les digo, entro a tercero de prepa, yo muy indecisa con respecto a la carrera que quería estudiar, y me dicen que tome área 3, que es económico-administrativo, que era como una área muy noble para los indecisos como yo en ese momento, y que al final podríamos estudiar o tener muchas opciones de carrera. Me meto a área 3, que no es un área nada difícil, mucha matemática que yo hoy por hoy odio con todo mi corazón, porque no me gustan, simplemente. No me gustan las matemáticas, sumo 2 más 2 en calculadora, me parecen desagradables, porque además creo que te enseñan muchas cosas que después, honestamente, no te van a servir para tanto. Pero bueno, estudiaría 3, y cuando termino la prepa que me graduó, estaba yo en esa indecisión, y mi mamá, teniendo tantas expectativas, y queriendo que yo fuera una mujer sobresaliente, y que fuera muy profesional, y que tuviera dinero, porque esa era una de las cosas que la movían para incentivarme, sea una mujer independiente, que nunca te haga falta nada, haz lo que te apasiona, tomo una decisión un poco equivocada, y decido entrar a estudiar comercio internacional. Craso, error, el más grande que ustedes se pueden imaginar. Entro a estudiar comercio internacional, en parte presionada por mi mamá, no le echo la culpa en lo absoluto, yo también, bueno, como papá, uno de repente pone muchas expectativas en sus hijos, sin saber que los estamos como orillando un poco a tomar, no las decisiones que ellos quisieran, no la culpo en lo absoluto. Ella al contrario, me decía, tú puedes hacer algo con lo que vayas a vivir bien, que yo creo que es una de las decisiones equivocadas, que se toman al momento de elegir una carrera. Uno muchas veces piensa en la parte económica, al momento de estudiar, porque se ve con un futuro asegurado, sin ponerse a pensar que eso que vas a hacer el resto de tu vida, también tiene que hacerte feliz. Decido entrar a estudiar comercio internacional en una universidad privada, que mi mamá en ese momento yo sabía el sacrificio que significaba para ella pagar esa universidad, y durante un año yo estuve convencida de que iba a tener un cargo público, bueno, no yo, más bien mi mamá, que iba a tener un cargo público y que iba a ser una mujer muy exitosa. Estando estudiando comercio, pues la verdad el primer semestre como mucho de adaptación, nada complicado, cuando llego el segundo semestre me doy cuenta de que no es lo mío, entre contabilidad y matemáticas financieras yo decía, ¿qué demonios hago en esta carrera? Porque además ya desde el primer bimestre estaba yo debiendo materias, lo que significa que estaba yo reprobando las que estaban relacionadas con matemáticas. Para la parte teórica siempre he sido muy buena, tengo buena memoria, me aprendo muchas cosas, pero al momento de analizar números esto se convierte en un verdadero reta. Me doy cuenta de que no me está gustando, y a escondidas de mi mamá decido que quiero estudiar literatura. En un principio y antes de estudiar comercio, yo le había planteado a mi mamá la posibilidad de estudiar literatura. Sin embargo, en ese momento yo vivía en Cuernavaca, y la única universidad que tenía la carrera de literatura como tal, o bueno, sí, no como tal, sino un poco más estructurada y con buenos planes de estudio, era la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que estaba en la Ciudad de México a 40 minutos de Cuernavaca. Para mi mamá nunca fue una opción, ella no quería que yo me fuera de casa. Yo entiendo también que es un tema de tener que mantener otra casa en otro lugar, con una hija viviendo fuera. Éramos como un núcleo los tres, mi hermano, mi mamá y yo, y bueno, por una de esas razones yo creo que fue la principal, y también obviamente la parte económica. No había dinero en ese momento para mantener una casa que no fuera la principal. Dejo como que ese sueño a un lado y digo, bueno, ok, estudiando comercio, pues igual pueden salir las cosas, igual y sí puedo hacer lo que ella quiere, igual y sí se logran sus sueños y los míos, pero como les digo, durante el primer año me di cuenta de que no, que no iba por ahí, que yo no estaba contenta con lo que estaba estudiando, que era frustrante estar haciendo algo que no me veía siendo en un futuro y decido ir a buscar informes a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es la Universidad del Estado, una universidad pública, a escondidas de mi mamá. Fui, investigué, vi que estaba la carrera que yo quería, que era Literatura Iberoamericana, junto con otras, Antropología, Historia, lo que se conoce como la Facultad de Humanidades, y decido que voy a presentar el examen escondidas. ¿Por qué no? Yo dije, bueno, no puede pasar nada, sigo mientras en la carrera, no va a pasar absolutamente nada. Si paso el examen, ya sería como yo tomar la decisión y comentárselo a mi mamá y vemos qué pasa. Fui, presenté el examen, pasé el examen y no se me va a olvidar nunca cuando me dan los resultados y veo que tengo la posibilidad de inscribirme a la carrera que yo quería. Venía el momento decisivo porque tenía yo que planteárselo a mi mamá y hacerle ver que durante un año había perdido su dinero en una escuela en la que yo no quería estar, en una carrera en la que yo no iba a seguir. Creo que es de esas primeras decisiones que me tocaron tomar, tendría yo 19 años, que dije, pues ni modo, o sea, no puedo hacer algo que no me convence a mí. Y pues así, sin más, con cara de docilidad y con así, como diríamos, mansito aquí en México, llegué a explicarle a mi mamá que no quería yo seguir estudiando comercio internacional, que lo que estaba haciendo no me gustaba. Me acuerdo que uno de sus primeros comentarios, y esto sí se los tengo que decir, porque fue también un pensamiento que pasó por mi cabeza muchas veces, mi mamá siempre me dijo, ok, vas a estudiar lo que quieras, pero con esa carrera te vas a morir de hambre. Era algo que me repetía constantemente, nunca vas a hacer nada con esa carrera, ¿qué más puedes aspirar estudiando letras? y me acuerdo que decidí hacer a un lado todos esos comentarios y decirle, ok, igual, mi respuesta siempre fue, me voy a morir de hambre, pero me voy a morir de hambre feliz, haciendo lo que a mí se me da la gana y estudiando lo que yo quiero estudiar. Para esas alturas, mi mamá ya me había acompañado a ver la Facultad de Humanidades, ya me había acompañado a todo el proceso de inscripción, un poco renuente, me decían, no es lo que yo quisiera para ti, nunca vas a lograr absolutamente nada, ve dónde te estás metiendo y yo era la más feliz de haber tomado esa decisión. Se hizo, lo logré, entré a estudiar letras y yo estaba alucinada con el plan de estudios, todo lo que se puedan imaginar, porque los primeros dos años, además en esta carrera, fueron tronco común, con todas las demás, no materia, sino con todas las demás carreras que estábamos dentro de la Facultad de Humanidades, como les digo, Antropología e Historia. Y a partir del segundo año, ya te especializabas y cada quien podía tomar el camino que quisiera. Me acuerdo que yo llegué, los primeros dos años éramos un grupo enorme, enorme, pero les estoy hablando, no sé, más de 100 personas en la facultad, éramos muchísimos alumnos y obviamente, cada quien va tomando su camino y al segundo año, justo en el momento en el que todos nos separamos, para que cada quien tomara ya como que la carrera que había elegido. En mi salón éramos muy pocos, yo creo que fuimos terminando la carrera alrededor de 6, 7, no más, había facultades, o bueno, carreras con mucho más alumnos, en el caso de Antropología e Historia, esas carreras estaban como que mucho más solicitadas que Literatura. Y además, también tengo que decirles que durante el primer año de mi carrera, estudiando letras, me casé. Entonces vayan ustedes sacando cuentas de más o menos hace cuánto tiempo o cuántos años tengo de casada, pero no se las voy a poner muy difícil. Este año, cumplo 18 años de casada. Ya tenemos mayoría de edad. Fue un proceso difícil porque yo me estaba adaptando a una nueva vida, estaba yo empezando una carrera completamente diferente, pero que a mí me gustaba y estaba yo también con 19 años jugando a la casita porque literal no tenía yo ni idea ni la madurez yo creo suficiente para saber qué significaba un matrimonio. Afortunadamente hoy puedo decir que se brincaron muchos obstáculos y que lo logramos y que hoy por hoy seguimos aquí y yo estoy haciendo lo que realmente me hace feliz. Estudié la carrera, mi mamá lo único que me dijo en un principio y cuando me iba a casar tan chica fue no te embaraces, no tengas hijos, termina la carrera, por Dios ya estás haciendo lo que se te da la gana, lo único que te pido es termina la carrera sin tener hijos para que en un futuro tengas una profesión y puedas salir adelante y así fue. Estudié lo que quise, como quise, conocí a gente extraordinaria, maestros extraordinarios, me metí en un mundo que si bien me encantaba no tenía estructura para mí y en ese momento cobró forma. Todo lo que tiene que ver con los clásicos, todo lo que tiene que ver con absolutamente todo el mundo de las letras se convirtió para mí en lo más importante y lo más importante también es que después de que termino la carrera, termino el último semestre y yo estaba embarazada de Valeria, me graduó y por ciertos motivos no pude trabajar inmediatamente porque, bueno, vinieron una serie de cambios personales por trabajo de mi esposo pero justamente cuando Vale tiene un año y yo tiene un año que salí de la universidad me invitan a dar clases de literatura mexicana para alumnos de tercero de prepa y hoy por hoy puedo decirles que fue o ha sido hasta el momento una de las grandes aventuras en las que me embarqué porque no me sentía yo preparada, yo tenía en ese momento 23 años, los alumnos a los que yo les daba clase tenían 18, no estaban tan lejanos a mi edad, los veía yo más también como amigos, yo hoy por hoy sigo teniendo relación con muchos pero aprendí enormemente porque me enfrenté a gente o a grupos que no creían en lo que yo les decía, grupos que me exigieron de más, áreas como el área de los ingenieros que odiaban la literatura y ese fue uno de mis primeros retos hacerles entender que era ya si no por gusto por cultura general, o sea, a ver muchachos, aquí tienen que leer tantito para espabilarse y tener un poco de conocimiento general aunque no se vayan a dedicar a ello y hoy por hoy hay precisamente alumnos de esas áreas que me siguen buscando para recomendaciones, alumnos con los que sigo teniendo contacto y no, no me morí de hambre, dejé de trabajar también por cuestión de mis hijos porque así lo decidimos entre mi marido y yo pero bien pude haber seguido y hoy por hoy yo creo que sería la más feliz si todavía tuviera la oportunidad de seguir enseñando me encantó ese proceso y hoy y muchos años después que las letras nunca se perdieron que seguí leyendo de manera voraz porque es algo que me apasiona un día descubro que puedo abrir un canal de YouTube y puedo hacer lo que se me da la gana platicando de lo que más me gusta en la vida que es leer y compartir mis lecturas y hoy señores afortunadamente bueno no sé si es afortunadamente porque evidentemente de YouTube no se vive YouTube no me da para vivir YouTube me paga muy de repente y me alcanza para más libros no para solventar gastos en el día a día y con mi familia pero afortunadamente tengo una persona que me apoya que está detrás de mí constantemente y que me dice vamos a llegar hasta donde tú quieras llegar y hasta donde se pueda llegar pero hago lo que quiero me apasiona compartir mis lecturas con ustedes me apasiona hacer videos para que ustedes estén enterados de los libros que estoy leyendo y no me he muerto de hambre ahí yo creo que hoy mi mamá se da de topes porque se equivocó pero también sé que está muy orgullosa y también sé que mi abuelito que no está aquí que fue de esas primeras personas que me dedicó un libro y si sigo voy a llorar estaría muy orgulloso de lo que estoy haciendo hoy por hoy entonces por eso por eso cuando me preguntan ¿por qué estudiaste letras? esta es la razón esta es la razón por la que estudié literatura porque si algo desde un principio te apasiona busca la manera de lograrlo no te quedes con el ¿qué voy a hacer que me va a dejar dinero más adelante? podrás hacer algo que te dé dinero más adelante o que te haga rico pero no vas a ser un rico feliz haz algo que te apasione que te levantes todos los días motivado entusiasmado por lo que vas a hacer porque vas a compartir algo que de verdad te gusta y porque además cuando tú compartes o haces algo que te gusta se transmite y la gente lo percibe muchas veces nos encontramos con gente que está estudiando o está haciendo cosas que no los apasiona que no los llena y son las más infelices del mundo y no se vale no se vale tomar decisiones que no tengan un fundamento o que no no te llenen de manera completa busquen hacer lo que quieran y que nadie absolutamente nadie en esta vida les diga que no pueden lograr algo si se puede solamente es que crean en ustedes les mando un abrazo con mucho cariño tengo que dejar de hablar porque ya me acordé de mi abuelito y creo que me voy a poner a llorar terminando este video seguramente voy a ir a ver fotos en este momento para torturarme un poco más les mando un abrazo con mucho cariño que tengan un día extraordinario si les gusta el video por favor denle like suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video les mando muchos besos bye